es ridículo marco rubio critica suspensión de monitoreo de cultivos de coca en colombia el senado republicano advirtió que se trata de una medida que servirá como regalo para la administración del presidente gustavo petro suspender el monitoreo de coca en colombia es ridículo este es un obsequio la administración petro que está negociando activamente con el el n y maduro es otro ejemplo como la administración biden otorgan concesiones a gobiernos de extrema izquierda en la región de esta manera el congresista republicano marco rubio arremetió contra la decisión de eeuu en el sentido de no publicar al menos no este año el acostumbrado informe de monitoreo de cultivos de coca cabe recordar que en las últimas horas eeuu se explicó que la suspensión de la recolección de datos sobre los cultivos de coca en colombia es algo temporal al tiempo que aseguró que continuará monitoreando estas plantaciones en coordinación con el gobierno colombiano esto según portavoz del departamento de estado la noticia se conoce luego de que este 10 de julio desde washington dc todo de robbins subsecretario miembro de la oficina de asuntos internacionales de narcóticos y aplicación de la ley hablará sobre la manera en la que eeuu busca afrontar la amenaza de drogas sintéticas y opioides como el fentanilo tema en el que por ejemplo méxico tiene un gran reto en medio de la declaración el subsecretario robinson respondió a una pregunta de w radio sobre la manera en la que eeuu y colombia adelantan la cooperación estratégica contra las drogas tenemos una relación extensa fuerte profunda con colombia y sus fuerzas de seguridad que se ha desarrollado por un amplio número de años sentimos que hemos desarrollado una relación de grandes aliados colombia se ha convertido en un exportador de seguridad globalmente y eso es debido en parte a la relación sólida con los eeuu hoy seguimos en este esfuerzo hay nuevas áreas en las que esperamos empezar a trabajar con el gobierno petro y agregó estamos en constante en comunicación y conversación con el presidente petro y su equipo para ayudar a resolver cómo lograr o ayudar para que tenga mayor seguridad en sus comunidades y de esa manera derrotar enfrentar la red del tráfico de drogas hacia los eeuu